sí 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 centro comercial el tolón y yo trabajé hace muchísimo tiempo una tienda de zapatos vendedores de zapatos está apoderado del sistema que no hice yo en esta tienda pero sí compañeros fíjense yo hace vengo de buscar un producto y estoy algo molesto estaba perdido ya conseguí me contacté con la persona entonces porque a usted no le ha pasado compañero que nota a usted no le ha pasado compañero este algo que les voy a comentar que en diferentes tiendas en la ciudad aquí en venezuela en caracas ustedes de repente se meten en una plataforma como no sé de marketplace y ven algo en un producto que les que les gusta preguntan el precio y de repente les dicen si vamos por ejemplo 10 dólares y tal es una buenísimo también 10 dólares y llegas y por casualidad no se nos pregunta por el vendedor por la persona que te atendió y llegas a la tienda y llegas el producto vale no sé 5 dólares 7 dólares 8 dólares por decirlo algo 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 menos de lo que de lo que estaba publicado el producto entonces cuando yo estoy ya me ha pasado en ciertas ocasiones entonces cuando me pongo a analizar el porqué el meollo del asunto o sea el motivo a usted no nos ha pasado no se han dado cuenta que hay tiendas que por lo menos no una tienda como en electrónico pero si una tienda pequeña esa cuatrimotos de una tienda pequeña donde cayó no se quedaba en el carro no se quedaban cárcel bueno compañeros entonces usted no le ha pasado que llegan a esa a esa a ese de este establecimiento esa cuestión y se dan cuenta que está más barato lo que está publicado en facebook entonces fíjense lo que yo me hago es que hay vendedores que bueno el dueño de la tienda el gerente el dueño le pagan un sueldo al vendedor perfecto en mi época te pagaban según las ventas que tuvieras una una comisión se te pagan una comisión en por las ventas no del tanto por ciento la venta entonces tú te esmeras por por vender por más porque sabías que eso representaba dinero al fin de al fin de mes entonces qué pasa compañeros llega ahora la parte que están pagando el sueldo que le puedan estar pagando en la situación actual hoy en día en el país en venezuela le estarán pagando su comisión por venta pero ahora ese vendedor de la tienda pública un producto x y de ese producto x ese vendedor le pone un precio no sé si me están explicando mira me están entendiendo mira funciona así el producto el dueño de la tienda dice mira esa vaina va a costar 8 dólares tú te ganas tu comisión por vender la vaina tal entonces yo como vendedor no la pública saben lo va a pública en 10 dólares y es un gran motivo ese puentecito para que tal hay una concentración a nivel mundial por la cuestión de las elecciones pasadas en venezuela entonces bueno no puedo hablar muchas veces entonces bueno compañeros este el que pueda hablar que pueda asistir que lo haga estamos aquí aquí lo verán de caracas mensuales no sé si compañero entonces bueno es una manera más de rebuscarse lo que fastidio buscan la vaina por él por la red social por el facebook por algún lado por mercado libre no creo pero sí por por estos vendedores pues de repente hasta en instagram son de ellos mismos le ponen un precio del producto o sea yo están trabajando ya el dueño le digo una vaina está ganando la comisión y ellos bueno ustedes dirán bueno pero se están publicando están respondiendo y tal si tendría que ver algo bueno de repente si en la tienda no hay una cuenta oficial o sea yo creo que no hemos evolucionado porque si tú vas a vender también de manera online a esos vendedores que publican de manera online tú deberías pagarle algo o sea tú deberías este agarrar y contratar vendedores online no sé por lo menos ya en china yo le estoy explicando un panita que en tiktok allá hay empresas edificios así como este gigantesco vanesco seguros donde hay como se dice edificios hay oficinas donde hay como una especie de estudios no donde hay estudios para hacer la grabación entonces la gente está haciendo tiktok todo el día para ofreciéndote un negocio ofreciéndote un producto entonces por lo menos vamos voy a preparar esta torta vamos a preparar esto entonces te dice vamos a utilizar para mezclar esta batidora o esto genial ahora vamos a hacer el merengue esto es genial y tanto se van así van así cuando vienes a ver que están sin querer queriendo como quien dice mostrando que o metiéndote un producto no de carga no sé si pasó no lo de la carpeta por pete no van a decir lo que no he echado volante pues yo pasé por ahí signo pero tú un volante a la bola un volante de mucho trabajo chiquitito si no es más ancho y yo con el mío que tengo también en carro saca la tierra que tiene un motorizado me vaya a golpear o me vaya a rayar el carro entonces bueno por lo menos aquí no calculó bien ese miedito bueno entonces nos ha pasado esos compañeros que creen ustedes en los comentarios ahí yo creo que los venderos dueños de tienda deberían eso como que no vamos a ir avanzando con la situación tampoco está como para para contratar más gente igual del doble pero bueno una economía sana debería ser algo así no como que llegas y mira tengo el departamento los muchachos de marketing están los muchachos ahí haciendo vídeos los los talentos como en un vídeo que yo hable dónde será que las tiendas están pagando los vendedores por hacer los tiktok por hacer los bailecitos y la vaina presentando porque te están dando la imagen se están mostrando ellos entonces bueno compañeros en fin esto fue todo el vídeo compañeros si era para allá no viste para que las cámaras no viste para que las cámaras